Vamos con la cantera tropical, con la sonorita, sabroso. Rosarito, barrio nuevo, ayer, pudín, reolanda, el maestro de Juntito, calquilema, queso, escadrín. Buena alegría, bueno padre, bueno, para que baile, para que goce la música. Buena alegría, bueno, para que goce la música. Buena alegría, bueno, para que goce la música. Buena alegría, bueno, para que goce la música. Buena alegría, bueno. Buena alegría, bueno, para que goce la música. Buena alegría, bueno, para que goce la música. Buena alegría, bueno, para que goce la música. Buena alegría, bueno, para que goce la música.